¿Qué es el rey Juan Carlos? No se ponía rumbo a Abu Dhabi. Al menos, no de forma inmediata. Su avión privado le esperaba para despegar a las 10 de la mañana de la mañana, por lo que el padre del rey Felipe y compañía estuvieron cerca de las 9 y 30 de la mañana horas. ¿A dónde se dirigía el longevo monarca? Según la información que maneja el portal digital OK Diario, puso fin a su estancia en la provincia de Pontevedra para llevar a cabo su próximo plan turístico con destino a la costa francesa. Todo indica que el esposo de la reina Sofía desconcertó a la corona española con su último accionar, debido a que hubo un notable cambio de planes y no se dirigió hasta la capital de los Emiratos Árabes Unidos. El presidente del Real Club Náutico aprovechó la nueva parada del soberano para acompañarle. Don Juan Carlos no ha subido solo al jet privado, sino que, además del personal que suele acompañarle, también su amigo Pedro estaba a bordo del avión. El medio citado desvela que el rey Juan Carlos y el regatista kuntiense, Pedro Campos, aterrizaron poco antes de las 12 del mediodía del mediodía en Niza. Se trata de la capital del departamento Alpes Marítimos en la Riviera Francesa, por lo que se especula que es una escala antes de poner rumbo definitivo a Abu Dhabi. No se sabe qué planes tiene, pero es uno de los destinos más exclusivos del mundo. Si bien el rey emérito comentó a la prensa rosa que su estancia en Galicia ha ido estupendamente y no dudó en confirmar que por supuesto le gustaría quedarse a vivir en España, es preciso destacar que su vuelo fue tan diferente como exquisito y suntuoso. Viajó en un Bombardier Chalenier 605, uno de los aviones más lujosos del mundo. Tiene capacidad para 12 personas, con un impresionante espacio para estirar las piernas. Es decir, asientos retráctiles, así como las mesas, se pueden transformar en 5 camas, lo que aporta gran comodidad para grandes viajes.